Adrián Salazar Hernández, de Iztapalapa, 66 años. Eso que dice Manelik, que para el 2024 habrá paz y bienestar. ¿Por qué desde el primer año de López Obrador no se dio eso? ¿Qué está diciendo? Es lo que ellos anuncian. Primero dijeron seis meses, luego un año. Ahora dicen que al final del sexenio. Hoy entra en vigor la Fuerza Especial de Reacción del Guardia Nacional. Sus actividades serán el rescate de rehenes y personas en situación de riesgo privadas de su libertad. Resolver situaciones de alto riesgo, el traslado de reos de alta peligrosidad. Tareas de búsqueda, localización, desactivación o neutralización de artefactos explosivos. Así como amenazas químicas, biológicas o radiológicas. A ver, es un poco como el SWAT gringo y eso es lo que vamos a tener. A ver si sí entra pronto. Porque en Michoacán acaban de desaparecer unos jóvenes en una zona que se ha llamado Hora del Terror. Y sus familiares salieron a bloquear la carretera diciendo, rápido, vengan, ayúdenos. Y les dijeron, quiten el bloqueo y luego platicamos a ver si le entramos. No, ojalá que este grupo entre, entre y actúe. Porque el pasado fin de semana, de acuerdo con las cifras de seguridad, doscientas treinta y tres personas víctimas de homicidio. Doscientas treinta y tres vidas terminaron este fin de semana de manera violenta. Cada hora se registraron más de tres homicidios. Cada hora. Ayer Marcos daba cuenta de que amaneció movido el cuerpo del puerto de Acapulco. Porque en un bar, un ataque armado. Hoy nos enteramos que ni siquiera eran maleantes. Unos que estaban en un bar a las cuatro y media de la mañana, se hicieron de palabras. Uno traía con qué hacerse más fuerte y valer su opinión. Pero, en la mañana de ayer, nueve personas asesinadas en Acapulco. ¡Nueve personas! La mañanita del lunes, nueve hombres asesinados en distintos puntos. Cinco acribilladas a tiros en el bar Santana. Una persona detenida le aseguraron un arma de fuego de uso exclusivo del ejército. En otro hecho de violencia, tres hombres que se dedicaban a pelar pollos en el mercado, constituyentes asesinados a tiros. Los tres trabajadores asesinados eran de distintos locales que fueron atacados por hombres armados. Y luego, a las diez de la mañana, un hombre que estaba al interior de un automóvil, en el fraccionamiento de lujo, el guitarrón, fue asesinado a balazos. El hombre estaba en el vehículo cuando varios sujetos armados llegaron y le dispararon. Poco después del mediodía, integrantes de la marina detuvieron a dos hombres en el hotel Calinda, a unas cuadras de la playa, a la que lleva el mismo nombre, ya que ahí se habían encontrado cadáveres de dos hombres. Nueve, antes del mediodía en Acapulco, para arrancar. En Irapuato y Celaya, ocho personas en cuatro casas y queman tres de ellas en Irapuato y Celaya. Ocho ejecutadas en cuatro viviendas la madrugada de ayer lunes. Solo en la mañana, ocho personas. Ahora, vámonos a Uruapan. Cinco hombres asesinados en un predio cercano a un camino que une a las localidades de San Lorenzo y Cheranguerán. Cheranguerán. Habitantes de San Lorenzo reportaron que en ese predio se asomaban las extremidades de una persona semi-enterrada. Al llegar la fiscalía, descubrió que había más cuerpos. Cinco víctimas sepultadas clandestinamente. Más tarde, se confirmó que se trataba de integrantes de un centro de rehabilitación ubicado en la comunidad de Calzón Sin. Y su función era guías, también conocidos como padrinos. El pasado nueve de noviembre, fueron levantados. Nada más en la mañanita de ayer, San Luis, Río Colorado. Un enfrentamiento armado registrado en San Luis, Río Colorado, en el estado de Sonora, dejó diez fallecidos, entre ellos un menor de edad. Ante la pregunta de cómo ninguna autoridad ni agencia de seguridad se dio cuenta de la incursión de un convoy de cincuenta camionetas repletas de sicarios, quienes atacaron, dijeron, pues no sabemos. Un convoy de cincuenta camionetas repletas de sicarios, que no vio ninguna agencia ni elemento de seguridad a su paso. Diez, nueve adultos y un menor de edad en esa incursión. Que los vea, se mueren. Entonces son ciegos, sordos y mugos. La historia y su aprendizaje les dice, protégete. No has visto, no has escuchado y no hables con nadie. Oye, pero pues, no puede ser territorio de ellos, para eso se envió a la Guardia Nacional y están perfectamente armados. Oye, por cierto, que la gobernadora de Tijuana, de Tijuana, de Baja California, este, cerró su frontera con Sonora. Ay, qué payasos. Pues sí. Y ya eso soluciona el asunto. Ayer también. Un niño de dos años perdió la vida. Viajaba con sus padres y el vehículo fue atacado a balazos. El padre del menor narró a las autoridades que acudió junto con su esposa y su hijo de dos años a la feria de Santa Bárbara en Toluca. Al estar en el lugar presenció una pelea. Dos individuos golpeaban a uno que reconoció como su amigo, así que intervino en la pelea. Las otras personas se retiraron. Más tarde subió a su automóvil para retirarse del lugar, pues fue alcanzado más adelante por los hombres implicados en la pelea en la feria y dispararon contra el vehículo donde viajaban. Lesionaron al niño de dos años que murió. Estos no es que sean supercapos del crimen organizado. Son víctimas. El niño tenía impactos de bala en la mejilla, el cuello y el antebrazo. Mira, y él se hubiera llegado a buena edad para el 2040. Él se hubiera logrado disfrutar de un país libre de delincuencia. Ándale. Pero le alcanzó antes. Tendría 20 años, ¿no? 32. No, tenía ocho años, ¿no? Dos años. Ah, dos años. Sí, tendría 20. 20. 20 años. En plenitud, con paz, viviría.